Luego de que un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín le concediera la libertad a Aníbal Gaviria, el líder político podría recuperar su cargo como gobernador de Antioquia, pero deberá continuar enfrentando el proceso que se adelanta en su contra. Haber transcurrido más de 120 días después de la imposición de la medida de aseguramiento sin que la Fiscalía emitiera una resolución de acusación, fue el argumento que el magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín tuvo en cuenta en las últimas horas para concederle el beneficio de habeas corpus, es decir, la libertad a Aníbal Gaviria. Oh libertad que perfumas las montañas de mi tierra, cesó la horrible noche la libertad sublime, gracias Dios mío por acercarme más con esta cruz al dolor de tantos colombianos, nunca nada quebrantará mi voluntad de servir a Antioquia y a Colombia. Al no existir una detención, según este abogado penalista, Aníbal Gaviria podría solicitar ante el Ministerio del Interior y la Presidencia, mediante un procedimiento administrativo, el reintegro a sus funciones, pero eso sí, no podrá abandonar el proceso. El presidente tendrá que emitir un acto por medio del cual restituya al doctor Aníbal Gaviria en su capacidad para seguir ejerciendo la gobernación del departamento. Pero la fiscalía tendrá una próxima oportunidad para emitir como tal la determinación importante en el proceso, que será la resolución de acusación. Si eso llega a ocurrir, el caso pasaría ante los jueces penales quienes desarrollarían el juzgamiento de Aníbal Gaviria. Una vez la fiscalía emita una resolución de acusación, la defensa tiene la oportunidad de impugnarla ante, en este caso, fiscales de naturaleza o de rango superior al fiscal que está emitiendo la determinación. Si esa resolución llega a quedar en firme, ahí sí entraría ya en juego un juez, un juez penal que ejercería la función del juzgamiento, en dos audiencias adicionales que son la audiencia preparatoria y la audiencia pública. La decisión del magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín se conoce 15 días después de que la fiscalía le negara a Aníbal Gaviria la revocatoria de la medida de aseguramiento domiciliaria tras considerar que el líder político tenía poder de incidir en el proceso. Y los problemas jurídicos que desencadenaron en la detención del suspendido gobernador Aníbal Gaviria tienen origen en su primera gestión departamental en 2005. Desde entonces, la Procuraduría y la Fiscalía han iniciado una serie de investigaciones. El proceso jurídico que tiene a Aníbal Gaviria Correa bajo la lupa de la Fiscalía tiene origen en su primera administración departamental entre 2004 y 2007. El 14 de octubre de 2005 inició una obra de infraestructura vial para mejorar las condiciones de la vía que une al Bajo Cauca con el Nordeste, conectando a Caucasia con remedios. Adiciones presuntamente irregulares llamaron la atención de la Procuraduría y la Fiscalía, que iniciaron una investigación fiscal y penal el 16 de mayo de 2011 sobre este trámite. Tras 14 años de firmadas las licitaciones y adiciones de contratos, la Corte Suprema de Justicia señaló que Gaviria Correa incurrió en una presunta celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, así como peculado por apropiación a favor de terceros con las adiciones de los contratos que se firmaron durante su primera gestión departamental, por lo que decidió suspenderlo del cargo y enviarlo a detención domiciliaria el pasado 5 de junio. Desde ese hecho, tanto su defensa como ciudadanos particulares intentaron apelar la decisión mediante diferentes mecanismos judiciales. Sin embargo, en tres oportunidades fue negada la solicitud de revocatoria de medida de aseguramiento domiciliaria. Entre los argumentos para solicitar su libertad estuvo el vencimiento determinoso a través de superar más de 120 días si no la condena en firme. El juez consideró que la detención de Gaviria se hizo efectiva desde el 6 de junio y no el 12 de agosto. Ante esto, ordenó su libertad. Tercero, ordenar la libertad inmediata de Aníbal Gaviria Correa dentro del proceso que se les adelanta con radicado 1468 por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo y heterogéneo por peculado por la apropiación en favor de terceros. Y luego de que le fuera otorgada la libertad a Aníbal Gaviria, muchos celebraron en redes sociales esta decisión. Políticos, empresarios y ciudadanos destacaron la orden del Tribunal Superior de Medellín. ¡Qué gran honor seguir sirviéndole a nuestra amada Antioquia con él al frente del destino de nuestro departamento! ¡Gracias Antioquia! Uno de los primeros en celebrar la decisión del Tribunal Superior de Medellín fue el gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, quien asumió el mandato mientras Aníbal Gaviria estuvo privado de la libertad. El expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien recientemente también recibió su libertad, trinó alegría minutos después de conocerse el fallo. Autoridades locales y departamentales también manifestaron su apoyo al mandatario. Celebro la libertad de nuestro gobernador Aníbal Gaviria. Además, en un momento muy adecuado, porque su gran liderazgo y su capacidad de gestión son necesarias para enfrentar la crisis social y de salud pública por la cual atraviesa todo nuestro departamento y el país de manera general. Así que un saludo especial a su familia, a todo su equipo de trabajo y saben que desde acá, desde este querido municipio del sur de la área metropolitana, cuentan con un alcalde aliado para que sigamos trabajando por el territorio metropolitano y por nuestro gran departamento. Quien también se pronunció fue Rubén Callejas, presidente de la Asamblea de Antioquia. Alegría, por supuesto, por su familia y por él como ser humano. Y esperamos que hoy el departamento de Antioquia continúe avanzando y que los programas y proyectos del doctor Aníbal sigan desarrollándose en el departamento de Antioquia para el bienestar de todos. Gaviria estuvo privado de la libertad durante 133 días. Luego de recuperarla, el empresariado antioqueño también reaccionó. Es como la sensación de libertad para todos los antioqueños y nos anima a seguir trabajando juntos entre lo público y lo privado para colaborar en la reactivación económica y en la justicia social. Un fuerte abrazo para el señor gobernador. Asimismo, la libertad de Gaviria fue la ocasión para reconocer la gestión que hasta ahora ha realizado el gobernador encargado, Luis Fernando Suárez, quien recibió el cargo en uno de los momentos más críticos de la pandemia para Antioquia. Luis Fernando Suárez hizo una tarea juiciosa como gobernador encargado. A él le damos las gracias desde la alcaldía. Por ahora se continúa la espera de que sea levantada la suspensión contra Aníbal Gaviria para que regrese a su cargo.